Estoy convencida de que criar y amamantar es un trabajo y es tan importante como el trabajo que realizamos fuera de nuestras casas. Tenemos la dicha de contar con una ley del trabajo que nos dejó el comandante Hugo Chávez pero que se logró también gracias a la organización de todas las mujeres de esta patria que estamos convencidas de que amamantar es importante para la nutrición, para la salud, para la vida y esta ley nos ha permitido convertir el cuidado de la vida en un acto de corresponsabilidad.